Martínez, espera a Ábalos, recién lo tuvo y tapó Tauber, vino al centro, Tauber en las alturas. Señores, reclama el público del Cruzeiro del Norte, esto está 0 a 0. Sí, algunos dicen que lo tenía agarrado, que lo tomaban, Ábalos iba a buscar, Tauber mostró que está más vigente que nunca. La más probable es lo mismo podríamos decir del Jackie Forestelo, ahora, para quedarse en primera tienen que hacer algo más. Martínez que la pone, ahí va, Chironi, tapó Tauber, iba por algo más, por eso algo más que tiene que hacer. Pero tapó Tauber, que sí, está vigente, está claro. Qué buena pelota está para Arquero, porque además da el pasito adelante para achicar la referencia del tiro, para no darle demasiado lugar. Y otra vez está caído el número 6, Abel Mazuera, ahora sí, entra la asistencia, Tauber tiró la pelota afuera. Espera Carrasco, se lo propio Vivas, se mueve Puch en el área, más atrás Gagliardi junto con el número 24 va Gagliardi, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Toro! ¡Lo necesitaban y atravesó Cagliardi! ¡Es Torazo en rodeo ajeno! ¡41! ¡Gagliardi en la final! ¡H Magneto! ¡Venga! Gracias.